en esta cápsula jurídica vamos a hablar de una resolución emblemática de la corte interamericana que acaba recientemente de establecer el primero de octubre es la fecha oficial primero de octubre del 2021 fue notificada en noviembre del 2021 esta resolución tiene una trascendencia importante no sólo para el sector asegurador sino también para realmente disfrutar de una exquisita sentencia que tiene que ver con el tema del derecho de consumo y sobre todo relacionada con el derecho de seguros estamos hablando entonces de la sentencia veras rojas contra chile y que tiene que ver con un caso de gastos médicos una paciente que requiere los servicios de una aseguradora privada que le brinda a su vez en concesión los servicios al estado esta aseguradora deniega parte de estos servicios se ven afectadas entonces no sólo la asegurada en forma directa la que disfruta los servicios sino toda la familia presentan entonces todos los recursos en el derecho interno y posteriormente se van al derecho internacional a través del sistema interamericano de derechos humanos y finalmente la corte falla a favor de la familia veras rojas y entonces condena al estado chileno a una serie de cuestiones que vamos a ir viendo en el análisis de la sentencia es importante entonces la dinámica del análisis que vamos a utilizar es leer un extracto de los diferentes párrafos y hacer el comentario respectivo teniendo muy en claro que este contrario lo que mucha gente dice que este es un caso aislado y que es un caso que tiene que ver específicamente con materia de salud y todo las sentencias de la corte interamericana tienen que analizarse de forma amplia y extensiva por dos motivos en primer lugar porque el caso concreto no sólo afecta al caso concreto sino que las resoluciones de la corte son vinculantes para todos los estados que forman parte del sistema y son vinculantes en forma amplia no quiere decir que porque fueron establecidas en contra de un estado en particular o en este caso que involucran empresas privadas en particular todos los demás están exentos de la responsabilidad de aplicar la resolución no esta resolución es absolutamente extensiva y es obligatoria y vinculante para todos los operadores jurídicos que están obligados como vamos a ver más adelante también hacer control de constitucionalidad y control de convencionalidad vamos a realizar entonces que el estado chileno es condenado entonces por violación a los derechos a la vida a la vida digna a la integridad personal a las niñez a la salud y a la seguridad social en relación con la obligación de garantizar los derechos sin discriminación y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno que están contenidos en el artículo 4.1 5.1 19 y 26 de la convención americana sobre derechos humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 de este mismo instrumento vamos a ver también entonces a partir de este momento los párrafos específicos que tienen que ver digamos con la sentencia para que usted pueda tener acceso más claramente digamos a los puntos que le puedan interesar recordemos que el detalle de la sentencia y el resumen directamente de la página de la corte interamericana vamos a ponerlos en la parte inferior de este vídeo de esta cápsula jurídica y va a estar a su disposición en forma directa y también lo vamos a poner en los cintillos el párrafo 112 dice el estado debe regular que los afiliados de las aseguradoras privadas tengan acceso a la información sobre las condiciones de tratamiento efectivo que gocen lo que incluye las condiciones de cobertura de los servicios y los recursos que dispone el afiliado en caso de conformidad hemos venido hablando desde hace muchos años de toda esta connotación que debe tener el derecho de consumo en el derecho de seguros y por supuesto considerado como un derecho humano hemos dicho y hemos hablado no sólo de ese deber de información como un deber de asesoría sino que acoplamos o acuñamos también la tesis de nuestro querido maestro waldo sobrino de argentina que habla también de un deber de advertencia que tiene que hacerse al asegurado en este caso al consumidor de seguros cuando se toman las pólizas cuando están en las tratativas cuando ya el contrato empieza en vigencia porque se le tiene que advertir precisamente cuáles son las cosas que no cubre cuáles son las exclusiones cuáles son las verdaderas condiciones en que él está tomando el seguro pero sobre todo las adversas las que no le van a cubrir para que no se lleven ninguna sorpresa cuando va a querer ejercer su derecho indemnizatorio a través de la póliza entonces eso es lo que viene a ratificar la corte interamericana en este párrafo 112 en el 124 dice en consecuencia los estados tienen el deber de garantizar su prestación al igual que la de regular y fiscalizar la actividad de las empresas privadas de servicios de salud incluidos los servicios de las aseguradoras en tanto su actuación se encuentra en la esfera de un servicio de naturaleza pública por lo que actúa a nombre del estado es importante que tengamos absolutamente claro que a pesar de que este caso en particular se refiere a una aseguradora privada que le brinda servicios de salud públicos a través de la concesión a un estado no quiere decir que el resto de los servicios que estas aseguradoras prestan no sean de interés público porque por supuesto que lo son por eso es que la inmensa mayoría de las leyes que tienen que ver con el consumidor y que tienen que ver con los seguros son leyes de orden público precisamente para que su aplicación sea de esta naturaleza y con esta con este poder entonces el estado lo que nos está diciendo la corte interamericana es que está obligado no sólo a fiscalizar en generar el tema de la salud sino en específico lo que hagan las aseguradoras cuando brindan un servicio de esta naturaleza pero no quiere decir que esté limitado únicamente al tema de la salud porque no sólo a través de los de las pólizas o contratos de gastos médicos se pueden violentar derechos humanos entonces cualquier otro tipo de póliza también va a estar incluida dentro por supuesto del margen de este de protección que se está brindando a través de una resolución como esta de la corte interamericana el 125 dice la ambigüedad de la disposición plantea un problema de previsibilidad y claridad para los contratantes respecto de la atención de sus enfermedades además de producir inseguridad jurídica respecto del alcance de sus prestaciones en materia de salud esto es fundamental porque tiene que ver directamente con la redacción de los contratos de seguros y por supuesto esa inseguridad jurídica que se estaría creando a través de una redacción ambigua de una redacción complicada de una redacción que no sea inteligible para el consumidor de seguros para el asegurado el párrafo 126 dice el tribunal es de la posición que las disposiciones que permiten la modificación o el permitir contemplar adecuadamente los riesgos que conllevan a los derechos de las personas de las situaciones concretas así como las condiciones especiales de vulnerabilidad de las enfermedades de los pacientes una vez más hace énfasis entonces la corte interamericana en el tema de la información cómo tiene que desarrollarse cómo tiene que comprender claramente el consumidor de seguros qué es lo que se le está incluyendo en ese contrato y sobre todo las exclusiones es decir qué es lo que no contempla la póliza para que esa persona tenga claridad sobre todo lo que está contratando el párrafo 134 dice en ese sentido en tanto dicha causal estableció una distinción arbitraria y discriminatoria cuestión que fue señalada por el propio estado en la introducción de la circular f 282 que implicó una restricción a los derechos de la salud y la seguridad social el tribunal considera que se trata de una medida deliberadamente regresiva que no encuentra justificación en el contexto de las obligaciones internacionales del estado respecto de sus obligaciones de desarrollo progresivo de los derechos económicos sociales culturales y ambientales uno de los principios que precisamente se debe aplicar en el derecho internacional de los derechos humanos y que se tiene que aplicar a través del control de constitucionalidad de convencionalidad en el derecho interno es el principio de no regresión el principio de progresividad es decir los derechos no pueden ir hacia atrás tienen que ir hacia adelante tienen que proteger más de lo que tenían no pueden devolverse a quitar a restringida delimitar derechos que ya se tenían y eso es lo que está diciendo la corte interamericana que en este caso se hizo una regresión en lugar de conceder más derechos a los consumidores de seguros a los asegurados se delimitan se les restringen los derechos que ya se tenían entonces esa regresión es incompatible con los derechos humanos es incompatible como lo dice bien claro con el desarrollo de los derechos económicos sociales culturales y ambientales que son los famosos de escas que ya vamos a ver que a través del artículo 26 de la convención americana de derechos humanos se incorporan en la protección que se le deben dar a estos derechos como parte de la convención el parágrafo 135 dice la decisión de la aseguradora privada resultado del incumplimiento del deber de regulación del estado puso en riesgo los derechos a la vida la vida digna la integridad personal la niñez la salud la seguridad social en relación con la obligación de garantizar los derechos de indiscriminación y el deber de adoptar disposiciones del derecho interno en perjuicio de martín a vera protegido por los artículos 4 5 19 26 de la convención en relación con los artículos 1 y 2 de ese mismo instrumento asimismo la existencia de dicha norma constituyó un incumplimiento de las obligaciones de desarrollo progresivo del estado en los términos del 26 de la convención americana es decir las actuaciones de una aseguradora privada no pueden estar ajenas a la injerencia directa que tenga el estado de fiscalizar si esa aseguradora privada lo está haciendo bien o lo está haciendo mal entonces aquel concepto añejo de que las aseguradoras en un esquema de autonomía de la voluntad plena en la contratación pueden hacer lo que quieran y que no pueden ser fiscalizados por el estado eso ya está harto superado y esta resolución precisamente la corte interamericana viene a sacar de cualquier duda que alguien pueda tener al respecto el párrafo 138 ya nos va a introducir en lo que conocemos como el control de convencionalidad y dice así el referido carácter complementario de la jurisdicción internacional significa que el sistema de protección instaurado por la convención americana no sustituye las jurisdicciones nacionales sino que las complementan de tal manera que el estado es el principal garante de los derechos humanos de las personas por lo que si se produce un acto violatorio de dichos derechos es él quien debe resolver el asunto a nivel interno y de ser el caso reparar antes de tener que responder ante las instancias internacionales en este sentido la jurisprudencia reciente ha reconocido que todas las autoridades de un estado parte de la convención tienen la obligación de ejercer un control de convencionalidad de forma tal que la interpretación y la aplicación del derecho nacional sea consistente con las obligaciones internacionales del estado en materia de derechos humanos esto es fundamental esto es fundamental porque nos está diciendo que no tenemos que esperar a someter a un calvario internacional por el tiempo que tardan estos procesos internacionales y sobre todo aquí en el sistema interamericano de derechos humanos que el promedio anda en la comisión como cuatro años y para que llegues a la corte como siete o ocho años entonces estaríamos sometiendo innecesariamente a las personas a este sistema interamericano para hacer valer sus derechos cuando los estados a nivel interno tienen la obligación de hacer el control de constitucionalidad y convencionalidad precisamente para aplicar las normas del derecho internacional de los derechos humanos y que no sea necesario entonces tener que estar llevando todos los casos hacia este sistema esa es la la excitativa que hace la corte interamericana lo que en el fondo nos están diciendo es mire no vengan aquí a traer todos los problemas resuélvanlos con los parámetros que nosotros hemos establecido en la corte interamericana para que se sepa cuál es la dimensión de la convención americana de derechos humanos en el derecho interno entonces son los órganos internos los que tienen que tomar esas decisiones y nos corresponde a todos los operadores jurídicos a todos los que estamos involucrados en la materia no sólo aseguradora sino la que tenga que ver con el derecho en general nos corresponde a ser control de constitucionalidad y control de convencionalidad pero más al estado como tal en sus diferentes dimensiones al poder legislativo al poder ejecutivo al poder judicial los jueces tienen que aplicar derecho convencional y derecho constitucional no importa en la materia que estén si usted como juez usted como operador del derecho no domina cuáles son esos principios cuáles son esos derechos humanos y esos derechos constitucionales difícilmente va a poder aplicar justicia en un caso concreto en cualquier materia del derecho el párrafo 141 de esta sentencia de la corte interamericana dice la corte considera que la decisión de la juez árbitro el 19 de abril del 2012 confirmada por el superintendente de salud del 23 de agosto del 2012 en efecto cesó el hecho principal que generó las bienaciones a los derechos a la vida la vida digna la integridad personal la niñez la salud y los otros derechos que han sido concedidos acá que fue lo que pasó en este caso en particular que el caso se ventila en estrados judiciales pero se lleva a la vía arbitral y entonces el árbitro la jueza arbitral que resuelve el tema como le llaman acá en la sentencia entonces resuelve digamos acorde con la protección de los derechos convencionales y entonces la corte lo que está diciendo es bueno si en ese caso una protección y por dicha que la hubo para que estas personas no siguieran sufriendo más este los embates de una pésima resolución arbitraria por parte de la aseguradora y de algunas otras organizaciones del estado pero eso no exime responsabilidad del estado como tal de su mala fiscalización del proceder del aseguradora el 143 dice es incuestionable que en el caso la niña no ha sufrido consecuencias graves en razón de la posición social y las posibilidades reales de evitarlas de los padres pero queda claro que el estado ha estado en falta dado que de haber sido diferentes o menores posibilidades de espacio social esa omisión estatal podría haber sido fatal esto pone de relieve una selectividad grave de la prestación y la protección de los derechos de la niña imagínense ustedes en este caso si los papás de ella no hubieran podido darle las condiciones adecuadas para proteger sus derechos la misma corte está diciendo los resultados hubieran sido fatales el estado fue negligente el estado fue inoperante para poder proteger a esta niña en este caso en particular el 145 nos va a involucrar directamente en un tema que es vital en las distintas legislaciones en los distintos países de iberoamérica y en latinoamérica en particular se viene hablando hace mucho tiempo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se ha establecido en una serie de protecciones a nivel del sector asegurador también de lo que se llama el gobierno corporativo todo el compliance ha sido parte digamos del crecimiento de los últimos años del sector asegurador pero hoy en día lo que nos está diciendo la corte interamericana es que ya no es suficiente esto hace falta un compliance en materia de derechos humanos hace falta que las empresas de manera responsable se preocupen y se ocupen de lo que tiene que ver necesariamente con la protección de los derechos humanos entonces dice el párrafo 145 mucha atención por favor en ese sentido el tribunal recuerda que dado que la salud es un bien público los estados tienen la obligación de regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada por particulares como deber especial de protección de los derechos que se pueden ver afectados por la inadecuada prestación de los servicios de salud de igual forma resulta pertinente señalar que son las empresas privadas las primeras encargadas de tener un comportamiento responsable respecto de las actividades que realicen lo que implica que deben adoptar las medidas necesarias para sus actividades no tengan impactos negativos en los derechos humanos de las personas subsanar dichas violaciones cuando ocurran y adoptar prácticas con un efecto dirigido a que sus actividades respeten los derechos humanos esto último es especialmente relevante cuando una empresa privada presta un servicio de naturaleza pública y está ejerciendo funciones inherentes al poder público como es el caso de las isapres en el sistema de salud chileno es decir estamos viendo que la corte ya nos está diciendo confirmando lo que venimos hablando desde hace mucho tiempo que se tiene que extender la responsabilidad de las personas jurídicas de las empresas la responsabilidad empresarial a la protección a el cumplimiento por parte de las empresas del respeto a los derechos humanos no se pueden tomar decisiones empresariales soslayando los derechos humanos en este caso estamos hablando de institutos de de figuras jurídicas privadas que brindan un servicio concedido por el estado pero no exime la actividad de aseguradora normal de el distinto sector asegurador en los países que tenga que ver directamente con el servicio que se presta a los consumidores de seguros no concedido por el estado porque finalmente todo es concedido por el estado aunque de manera expresa no se tenga es decir se pueden ejercer con libertad las diferentes actividades porque el estado precisamente no lo tiene regulado o prohibido de alguna manera expresa en el caso costa rica por ejemplo tuvimos un mercado asegurador cautivo por el estado durante más de 80 años es decir era una única aseguradora del estado la que brindaba el servicio no quiere decir que esto haya estado mal de parte más bien me hubiese gustado que continuáramos en ese esquema sin embargo cuando se abre el mercado ya tenemos 13 aseguradoras más en nuestro país pero no quiere decir que sólo la aseguradora del estado siga obligada a brindar un servicio de respeto a los derechos humanos no todas las aseguradoras que están en el mercado de cualquiera de los países parte de la convención americana de derechos humanos tiene la obligación entonces de prestar un servicio de cumplimiento de los derechos humanos entonces responsabilidad empresarial extendida a un compliance en derechos humanos esto es lo que nos dice el párrafo 145 de esta sentencia de la corte interamericana el párrafo 148 nos dice en razón de lo anterior la corte considera que el estado es responsable por la violación de los derechos de la vida la vida digna la integridad personal la niñez la salud la seguridad social en relación con la obligación de garantizar los derechos sin discriminación y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno vuelve a repetir en varias ocasiones cuáles son los derechos que se han estado violentando en el 153 dice que la corte ha considerado que los familiares los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos pueden ser a su vez víctimas es decir no podemos considerar que se afecta a una persona y que sus familiares van a permanecer ajenos al dolor y a la afectación directa que ha tenido esa persona en ese sentido el tribunal ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas con motivo del sufrimiento adicional que estos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones de las omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos tomando en cuenta entre otros las gestiones realizadas para obtener justicia existencia de un estrecho vínculo familiar es decir la actividad privada que brinda el servicio al estado es la que tiene lo que llama el hecho generador ahí inicia el hecho que termina causando el daño a las víctimas pero el estado no está exento el estado es responsable objetivamente de ese de ese daño causado entonces este tipo de responsabilidad objetiva estatal que se establece claramente en la en la sentencia vamos a ver la que es derivada de una actuación de las aseguradoras privadas por último el párrafo 172 nos dice la comisión solicitó que el estado disponga de mecanismos de no repetición incluyendo el proceso ante la superintendencia de salud respecto a las controversias entre las isapres y los asegurados por el retiro de prestaciones médicas concernientes de las enfermedades graves cumpla con los estándares establecidos en el informe de fondo y que asegure la existencia de recursos judiciales idóneos y expeditos para impugnar decisiones de las isapres que afecten los derechos a la salud y la seguridad social perdón y me brinqué el párrafo 171 que establecía también la obligación de crear o ordenar medidas legislativas o de otro carácter para que la defensoría de la niñez participe en los procesos ante la superintendencia de salud o en los procesos judiciales en los que se pudieran ver afectados los derechos de los niños de niñas por actuaciones de aseguradoras privadas con base en todo lo que hemos visto y es especialmente este párrafo 171 el que obliga a que se dicten otra serie de medidas normativas alternas que tienen que ver precisamente con la protección de los derechos del asegurado y del consumidor de seguros la que nos hace ver de que definitivamente esta sentencia este caso ver a rojas contra chile se va a convertir en un hito en materia de la protección de los derechos de los consumidores de seguros y esa es la invitación que le hacemos a usted para que pueda escudriñar para que pueda estudiar para que pueda enterarse y empaparse de todo este caso cuyo acceso es absolutamente público y lo pueden encontrar en la página de la corte interamericana de nuestra parte esta ha sido la valoración que hemos hecho y el análisis que hemos querido hacer de esta sentencia para que a través de estas cápsulas jurídicas usted pueda tener más elementos de consulta cuando tenga un caso concreto desde el país del cual nos acompaña y de antemano les agradecemos profundamente toda su audiencia y la participación que tienen también de esas cápsulas jurídicas las entrevistas jurídicas y la serie de programas que realizamos en nuestro canal de youtube muchísimas gracias y un gran abrazo a la distancia para todos